1, 2, 3, 4 Cada uno en su casa y yo en la terraza de mi cabeza Buscando una estrella que sea nuestra Cada uno en su casa, vos escribiendo Poemas melosos, cursis ingenuos Peleando con la distancia entre vos y vos Y lo que contiene al mundo entero es una burbuja gigante Y es como una cosa que está la burbuja, el mundo y las dos personitas Y eso es todo Después las burbujas se rompen Y todo vuelve a romper Cada uno en su casa, yo con mi guitarra Y una colección de palabras perdidas en el chat No valen los te quiero si no son a la oreja No formes espuma en la cerveza No te des vistas de princesa Apenas me encuentres Te paso a buscar Apenas me encuentres Te paso a buscar ¿Vamos por otra? Ya no sé qué vas a hacer Bueno, la explicamos para que está buena ¡Gracias!